Bueno, este es material enviado por un vecino donde reporta un accidente de tránsito en Vinter y Chimpay de la ciudad de Viedma. La verdad que no hay mayores detalles, sabemos que esto es jurisdicción de la Comisaría 30, por lo que muestran las imágenes, hasta allí llegó la gente del SATI también y estuvo trabajando la policía, pero no hay mayores precisiones ni datos acerca de cómo fue el accidente, ni tampoco cómo terminó esta historia. Repito, remarco, puntualizo, porque siendo jurisdicción de la 30, nos han reportado que no tenían información al respecto, al menos al momento en que se consultó sobre esta situación. Seguramente con el correr de las horas tendrán mayores precisiones. Vemos allí un patrullero de la policía de Río Negro, vemos efectivos policiales, así que habrá algún parte oficial en un rato más para que le podamos contar con mayores precisiones lo que allí ocurrió. De acuerdo a lo que han planteado los vecinos, esta colisión terminó con este auto, con sus ruedas para arriba, así nos planteó el vecino que nos pasó la información, que no hubo mayores consecuencias para las personas que viajaban en los vehículos, pero es todo de manera extraoficial. Ustedes ven en las imágenes que llega la ambulancia, con lo cual estimamos que alguna de las personas fue trasladada hacia el hospital local. Veremos si hay información oficial en un rato más para que tengan ustedes mayores precisiones de este nuevo choque aquí en la capital provincial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que las noticias te sirven más rápido, escanea el código QR, suscribite a Mabuchito Noticias, hacedle clic a la campanita.